La obra de este diseñador y fotógrafo autodidacta podría ser definida como fotografía de autor intervenida digitalmente. La narrativa de sus piezas es una mezcla de diversas técnicas que van desde la fotomanipulación a la ilustración, pasando por la animación hasta derivar en el GIF. Ha colaborado con múltiples diseñadores de vestuario, artistas y revistas nacionales. Ha participado en exposiciones de variadas ciudades de Europa y ha sido uno de los diez elegidos del mundo y el primer chileno, seleccionado por Nick Knight, para mostrar su fashion film en el Show Studio Fashion Film Festival. Equeco es el nombre de la segunda exposición individual de John Jacobson, la nueva promesa del arte contemporáneo chileno que se presenta en el marco del SAIF 2016. Defínate en tres palabras. Artista, multimedial, autodidacta. ¿Cómo empieza tu proceso creativo hasta que logras llegar a esas piezas artesanales digitales? En Equeco principalmente parte a partir de la observación del entorno acá en Santiago, de cómo se comporta la masa de gente y cómo entre ellos tratan de mezclarse porque es una ciudad bien saturada. Entonces la saturación, lo masivo, si bien el punto de partida fue observar la ciudad y su saturación, también lo llevé hacia un punto interno. De qué manera uno también se satura de cosas y de qué manera las podía interpretar, que fue a través de estas formas plásticas que no tenían peso pero sí mucho volumen, lo cual dificulta el moverse o se caen o flotan. Entonces todo eso, ese estudio del peso y la liviandad, qué importa, qué no, con qué uno tranza, con qué no, fueron palabras que se repetían en Equeco. También fue como una especie de juego interno de querer encomendarme a algo para tener abundancia, como sentirme yo feliz, tener una abundancia en el futuro o pensar que el futuro va a ser abundante. Finalmente concluí que solamente tenía que encomendarme a mi trabajo, entonces finalmente yo armé este Equeco al cual yo le rindo honores. Finalmente es casi como rendirle honores a mi propio trabajo, hasta por todo lo que me ha dado. La moda no es arte, pero para dedicarse a ella hay que ser artista. ¿Qué es para ti la moda y cuál es tu relación con ella? Mi relación con la moda tiene que ver más desde un lado colaborativo, porque si bien admiro a los diseñadores, admiro las piezas que crean, también me dan ganas de trabajar con ellas y conocer los procesos creativos de estos diseñadores, porque las personas que más admiro suelen hacer piezas complejas, que tiene todo este tema de la complejidad y las nuevas técnicas y crear nuevos materiales. Yo creo que desde ahí parte mi admiración hacia la moda. y también es un espacio interesante para poder conocer otros talentos y finalmente como decías tú, claro, hay que ser artista para trabajar en moda y en el mundo de la moda muchos también tienen ganas de hacer, de hacer proyectos, de crear cosas personales y yo trabajo en eso, entonces siento que es un buen punto para hacer cosas en conjunto. Al escenificar la moda como arte, las exposiciones y muestras se vuelven herramientas de marketing para las marcas, igual que en el caso de los fashion films. ¿Cuál crees que es su objetivo? Yo creo que el objetivo es generar, estimular yo creo, estimular y generar una respuesta sensorial. Para mí el fashion film tiene mucho que ver con mezclar los sentidos, de qué manera un color te genera cierto aroma o te evoca cierta emoción o un sabor, por lo menos de esa manera lo siento yo. Y la gracia que tiene es que se añade movimiento y sonido, entonces una experiencia más que una fotografía, por ejemplo, que es algo directo. Esto te invita a contemplar y a sumergirte en el espacio en el que está expuesto. Desde el lado de las marcas, yo creo que las marcas buscan eso porque quieren atraer a clientes y para atraer necesitan estímulos. Háblanos de la experiencia de trabajar con Nick Knight y su equipo en Show Studio. Fue una súper buena experiencia porque uno ve a estos referentes como algo súper lejano, pero conversando con ellos te das cuenta que tienen las mismas inquietudes, tienen las mismas frustraciones, a veces tienen los mismos procesos creativos. Lo que cambia son los resultados nomás, que ellos llevan más tiempo y por lo tanto el material es mucho más maduro y mucho más experimental en ese sentido. Pero es lindo ver como la base de todas las cosas siempre sigue siendo lo mismo. Entonces no es una cosa como de alumno profesor, sino que todos estamos en el mismo nivel, sin menospreciar o subestimar. Pero finalmente todos somos creadores y todos tienen esa sed de encontrar cosas nuevas. Entonces finalmente siento que en el mundo creativo existe una línea que une a muchas personas sin importar de dónde vienen. Una de las características que tienen tus vídeos es ese aire surrealista. ¿Qué es lo más surreal que has vivido? Viajar y conocer nuevas culturas también es una experiencia bien surreal porque las mismas situaciones se ven de diferentes perspectivas y responden de otra manera. Entonces el observar los comportamientos de la gente ya es algo bien particular. Pero siento que lo más surreal tiene que ver cuando estoy solo en la naturaleza y estáis viendo algo que nunca más lo vas a ver porque si bien amanece, atardece, siempre son diferentes. Entonces es bueno darse cuenta de que estás viendo algo que no se va a repetir. Yo creo que eso es suficientemente surreal. Yo era la última vez que se juntara a nuestro grupo. Desde entonces ya éramos amigos. Ana ama plantas. Ella ama árboles. Ella ama árboles. Ella ama árboles. Ella ama casi cualquier cosa verde. ¿Quiénes son tus referentes? A ver, referentes. Van cambiando según los periodos y los proyectos. En Ekeko principalmente los pintores del realismo y sus atmósferas fenumbrosas. Estuve escuchando harto pitches. Una cosa más fuerte. Estuve viendo los diseños de Iris Van Herpen. Que era bien interesante ver como ella también transformaba el cuerpo. Y la última colección era con capas muy livianas, pero voluminosas. Yo creo que eso sirvió harto como un referente también. Y... Sí, eso. Además de presentar tu muestra a Ekeko, eres parte del jurado en esta segunda edición del festival. Recomiéndonos un imperdible. Recomiendo que vayan al Parque de las Esculturas el 23 de noviembre a ver la noche de proyecciones de los fashion films que seleccionamos para esta edición del festival. Es gratis. Hay un buen clima en el parque. Pueden llevar a sus familias, disfrutar y sorprenderse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!